No sé cuánto tiempo me quedo en el plano Claro, esta cara se queda en tu mano Ay, baby, no me falla Cone un beso más que tú me voy a ganar De esa es a mi bravo No sé cuánto tiempo me doy A flor y che, vos el hoy porque soy Hoy porque soy Baby, me voy con la alma de exilata No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pava Cuando tienes eso no decido nada De que la vida no aguanta de alas Tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra Ya ve a carayas cuando se va del abrigo Tosa mi brazo de abrigo Sus hijos no me ven de amigo Solo yo estoy en vivo Tú toma para olvidar Que el espejo dice con mi bravo Abajo desde la pañada de vida Si no están esperando que se me pase Como es fácil Hace tiempo busco resultados Y me consenso tarde Todo descontrolado Todo desaforado Sumergí la cara Casi que me ahorro Algo yo me chique Que te no era el moho Pero volví ¿Cómo vas en todo? Bueno, casi todo es difícil Navegar cua otra dentro de lo difícil Confiar Dando las manos Te agarro en el COVID Esa es a mi bravo No sé cuánto tiempo me va Aproveché los celos Porque soy El que estoy Y mirando a mi ciudad Arriba del avión Tiene la cintina Dijo que me voy a cuidar Mi deje concreto En el medio de su pina Esa noche me abrigo El cura Vaya el amor Pero me dio la tarde Paca comiendo mi alma Quiere el boom De su palma Esa onda uema Canta la calma El hijo de mi cien Nos salva Ahora brisa ma Tiene la ausencia Estoy en descenso Coso en la lampada Mi coraguana Mi planta muy flanca Por eso perdona Tu madre del alma Voy de suelto Estoy de suelto Tendo a ojo Pa' una sola Y esa su voz El control Pasó las horas Partiendo al mago Coro circulao Como el post malón Y me siento esperante Que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame Bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasó unos segundos Minutos Las horas Las noches Los días Si estoy menos cuervo Te pido Puedo Tengo melodía Puede que lo nuestro Siempre sea firmo Bésame Bésame Amor No sé Cuánto tiempo Me va Comprovechemos Menlo Porque soy Porque soy Y se ve Que falle Si me cari Me levanté Lo perseguí Y no pa' de Lo conseguí Y ahora me pegué Que esperar de mí Sóte te digo Máñate Le di Sóte te digo Básame Sálvame Si vos sabes Si me viste O me salares Te pido Lo último Quis Necesitamos Evitarme Lo peadas Y ahora me pula Solo por Caen Sólo Yo sé Lo que pase como coro neco es solo mi fe y ahora no ven como cambian encha No espero nada, ay 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 rito Yo le necesito porque le suscito familia exquisito por la camisita Yo soy el chico y ya estoy comadito Veo la gatita pareja una hita Reita de esta chica de la tita Y esta cena de la silla ya se la necesito Me suma y me pongo de té fuerte en la cabeza y con eso la fe La roba más pura y ahora te probé Esos son cintura pintura louré baby Yo sé que fue usted la que acepto me abajones Me dejo ahí con la frío bojones Que ya me albó no me aporté la parada Veo yo a los ritos a ti estoy jugando Por la Nike estuve pensando Ya te apetó, remiseis, masé, pumasé, voy a estar andando Te diven los mensajes que vi Que a mi mujer sea una actriz Solo necesito un kit No, 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 no No, 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 no No, 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 no No sé en cuanto tiempo me va Hablar y llevo de hoy porque soy Hoy porque soy Hoy porque soy No sé en cuanto tiempo me quedo en el plano No no, 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 no Cándome un beso más que tú me voy a ganar De esa vez a mi bravo Yo sé cuánto tiempo me doy A flor y ché, vos en hoy porque soy Hoy porque soy Baby, vengo la alma de Xirata No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna fama Cuando tienes eso no decido nada Sé que en la vida no hay cuenta de alas Tampoco pesadillas, pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra Ya me acalabias, cuando se va del abrigo Tosa mi brazo de abrigo Si no me ve de amigo Solo yo estoy en vivo Todo tomo para olvidar Que el espejo dice con mirada Abajo desde la mañana de vida Si no están esperando que se me pase como es fácil Hace tiempo busco resultados Y me consenso tardes, todo descontrolado Todo desaforado, sumergí la cara Casi que me ahorro, yo me dije que te no era el moj Pero volví, ¿cómo vas en todo? Bueno, casi todo es difícil navegar Cuando está adentro de lo difícil confiar Dando las manos, te agarro en el co Esa es a mi brazo No sé cuánto tiempo me va Aproveché, flócelo, porque soy El que estoy Y mirando a mi ciudad Arriba del avión Tiene la cintina Digo que me voy a cuidar Mi deje concreto en el medio de su pina Esa noche me abrigo Juraba que el amor Pero me dio la tarda Paca comiendo mi alma Quiere el boom ante sus palmas Son de huema, tanto de calma Hijo de misión, nos salva Ahora brisa, mal Tiene conciencia Estoy en descenso, cozo en la lamba Mi corahuana, mi blanda, mi flanco Por eso perdona tu madre que el alma Voy de suelto Estoy de suelto Tendo a ojo pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Partiendo al mal Coraz circulao' como el post malón Y me siento esperante que se arca el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi moleca me da mucho miedo No volverte a ver Pasa unos segundos, minutos, las horas Las noches, los días Si tú me lo cuervo Te pido puedo Tengo melodía Puede que lo nuestro Siempre sea firmo Bésame, enamor No sé cuánto tiempo me va Comprovechemos el dolor Porque soy Porque soy Y sé, baby Que te falle Que me cae Me levanté Lo perseguí Y no pares Lo conseguí Y ahora me pegué Que pena de mí Yo estoy de mí como yo Dileguí Yo estoy de mí como Como coro neco Solo mi fe Y ahora no ven como cambian Ella no he pedo Y ahora nena Ye Ye , Ye ida Yo le necesito porque le suscito, familia exquisito por la camisita Se suena el chico y ya traigo maldito Veo la gatita, parece una hita Rita de esta chica de ratita Y esta esta cena, una gracia y hasta la necesito A un beso más y me pongo de pie Fuerzo en la cabeza y con eso la fe La roba más pura y ahora te provee Esa son cintura, pintura, nure, baby Yo sé que fue usted, la que aceptó me bajoné Me dejó ahí con la frío, bojones Que ya me albú no me aporta la parada Y yo a los ritos, a ti estoy jugando Por la Nike que estuve pensando Tantapé, torré, me sé, no sé cómo se va a estar andando Que diven los mensajes que vi Ya mismo que sea una actriz, solo necesito un kit No, no, de esa de estar en el diario mal No sé en cuánto tiempo me va Hablar y llevo ser hoy porque estoy Hoy porque estoy No se cuantos tiempo me quedando frío, voy No sé cuánto tiempo me quedando frío, voy Claro, esta cara se queda en tu mano Ay, baby, no me paga Cáunen besos más que tú me voy a ganar De esa es a mi bravo Yo sé cuánto tiempo me doy A flor y ché, vos en hoy porque soy Hoy porque soy Baby, vengo en la alma del cirata No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando te regreso no decido nada Sé que la vida no hay cuenta de alas Tampoco pesadillas, pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra Ya me acarabias, cuando se va del abrigo Tosa mi brazo de abrigo Si no me ven ya vivo Si uno ya os quede en vivo Todo toma para olvidar Que el espejo dice con mirada Vamos desde la mañana de vida Si no hay sala esperando que se me pase como pase Hace tiempo busco resultados Me concesos tales, todo descontrolado Todo desaforado, sumergí la cara Casi que me ahogo en algo Yo me chique que te no era el moj Pero volviste como vas en todo Bueno, casi todo es difícil navegar Cuando te adentro de lo difícil confiar Damos las manos, te agarro en el COVID Esa es a mi brazo, no sé cuánto tiempo me va Aproveché los celos y porque soy El que estoy Si miro en mi ciudad, arriba del avión Tiene la gente y tiene la cintina Digo quien me va a cuidar Mi deje concreto en el medio de su pina Esa noche me abrigo El juraba que el amor Pero me dio la tarde Paca corriendo mi alma Quiere el boom ante sus palmas Son la buena Canta la calma El hijo de misión Vamos a la alba Por la brisa más Tiene la consciencia Estoy en descenso Cozo en la lampada Mi coraguana Mi blanda es muy blanca Por eso perdona tu madre que el alma Voy de suelto Estoy de suelto Yendo a ojo pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Partiendo al mago Coro circulao' como el post-malon Y me siento esperante que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor, bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos, minutos, las horas Las noches, los días Si estoy menos cuervo Te pido, puedo tanto melodía Puede que lo nuestro siempre sea firmo Bésame, enamor No sé cuánto tiempo me va Comprovechemos el amor Porque soy Porque soy Y se ve Que falle Si me cari Me levanté Lo perseguí Y no pa' de Lo conseguí Y ahora me pegué Te voy a acergar en mi Sólo sé Te voy a acergar en mi Sólo sé Te voy a acergar en mi Sólo sé Te voy a acergar en mi Y no pa' de Lo que es Que pasa Y no pa' de Lo que no me vayas Es que no me vayas Porque, si me vayas Es que no me vayas Y ahora necesito porque resucito Familia exquisito por la camisita Se suena el chico y ya traigo maldito Veo la gatita parece una hita Rita de esta tijana de la tita Esta es una gracia y hasta la necesito A un beso más y me pongo de pie Fuerzo en la cabeza y con eso la fe La roba más pura y ahora te probé Esa es la cintura, pintura, nure, baby Si usted que fue usted La caseta me bajó en él, me dejó ahí con la frío Ojo en él, que ya me atornó Me corté la parada y puso a los ritos Aquí estoy jugando Por la night que estuve pensando La tapeta, remise, el mafe, tu mafe Voy a estar andando Que diven los mensajes que vi Ya mismo que sea una actriz Solo necesito un kit No, oh Deja de estar Me de armar No sé en cuánto tiempo me va Hablar y llevo Cero y porque soy Hoy, porque soy Hoy, porque soy No sé en cuánto tiempo me quedó en el plano No sé en cuánto tiempo me quedó en el plano Cómo no me suma que tú Me voy a ganar De esa es la me bravo No sé cuánto tiempo me doy No sé en cuánto tiempo me quedó No sé en cuánto tiempo me quedó en el plano Olvidar Olvidar Que el espejo dice como miraba Abajo desde la pañada de vida Si no están esperando que se me pase como pase Hace tiempo busco resultados Y me conocen sus tareas Todo descontrolado Todo desaforado Sumergí la cara Y casi que me ahorro Yo me dije que este no era el modo Pero volví Que el cojo hacen todo Bueno, casi todo Es difícil navegar cuando te adentro de lo Difícil confiar Dando las manos Te agarro en el COVID De esa es la me bravo No sé cuánto tiempo me va Aproveché los celos Y porque soy El que estoy Si miro en mi ciudad Arriba del avión Titina en la cintina Digo que me voy a cuidar Mi deje concreto En el medio de sus pines Esa noche me abrigo el Curaba que el amor Pero me dio la tarda Vaca corriendo mi alma Quiere el boom ante sus palmas Son la buena Canta la calma El hijo de misión No salva Por la brisa ma Tengo la consciencia Estoy en descenso Coso en la lampada Mi coraguana Mi planta es muy flanco Por eso perdona tu madre que el alma Voy de suelto Estoy de suelto Yendo a ojo pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Partiendo alma El corazón circula como el post malón Y me siento esperante que se arca el sol Que se me sangre el corazón Por favor Bésame 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 Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi muñeca me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos Las horas Las noches Los días Me asistirme en los cuerpos Te pido puedo Tengo melodías Para que lo nuestro siempre sea firme Bésame 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 eso no decido nada, es que en la vida no hay cuenta de alas, tampoco pesadillas pesan las alas, ya no confío en ninguna palabra, ya me acarabias, cuando se va del abrigo, eh, tos a mi brazo de abrigo, eh, si no me ven ya vivo, eh, si uno ya os queden en vivo, eh, todo tomo para olvidar, que espejo dice con mirado, abajo desde la mañana de vida sin alzana, esperando que se me pase como pase, hace tiempo busco resultados y me consenso tarde, todo descontrolado, todo desaforado, sumergí la cara y casi que me ahorro, el pues yo me dije que este no era el moj, pero volviste como vas en todo, bueno casi todo es difícil navegar cuando te adentro de lo difícil confiar, damos las manos, te agarro en el COVID, esa es a mi brazo, no sé cuánto tiempo me va, aproveché los celos y porque soy el que estoy, si miro más mi ciudad, arriba del avión, te tiene la cintina, tengo quien me va a cuidar, mi deje concreto en el medio de su pina, eh, esa noche me abrigo el cura, sabe que el amor, pero me dio la tarde, eh, paca comiendo mi alma, quiere el bomba de sus palmas, son la huema, cantan la calma, el hijo de misión, nos salva, ahora brisa más, tené la ausencia, estoy en descenso, cozo en la lampada, mi coraguana, mi planta es muy blanca, por eso perdona tu madre que el alma, voy de suelto, estoy de suelto, yendo a ojo pa' una sola, y esas hojas, por el control, paso las horas, partiendo al mal, el corazón circula como el post malón, y me siento pregando que desarca el sol, que se me sangra el corazón, por favor, bésame, bésame, como si fuera la última vez, mi rufa, saré, llamo, mi muñeca, me da mucho miedo, no volverte a ver, pasó unos segundos, minutos, las horas, las noches, los días, si tú y me lo acuerda, te vi tu puedo, tanto Un melodía puede que lo neto siempre sea firmo Pisa, bésame en amor No sé cuánto tiempo me va Comprovechemos el dolor porque soy Porque soy Y sé, bebé, que te fallé Si me caí, me levanté Lo perseguí y no pade Lo conseguí Y ahora me pide Que pena de mí Só te entendí como ya le di 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 Déjame llamar a veces Sálvame si vos sabés Si me viste o me salares Te pido el último piece Necesitamos ver vítame en los pies Aprovechemos solo por caerlo Y solo yo sé todo lo que pase Como coronel con solo mi fe Y ahora no vengo Como camioneta No espero la nena Yey, yey, yey Listo Y ahora necesito Porque el resucito Familia es quesito Pon la camisita No soy el chico Ella fue con matito Veo la gatita Parece una hita De esta tijera Aquí está Y esta cena Una gracia Ya se lo necesito Aún me sumo y me pongo de pie Fuerte en la cabeza Y con eso la fe La roba más pura y ahora te provee Eso es eso Cintura a pintura Lure, bebé Yo sé que fue usted La que aceptó Me bajó en el Me dejó ahí con la frío Bojones Que ya me albomb No me aporté en la parada Me puso a los ritos Por lo que no Pero la no hay que estuve pensando La pared es que Tu remiseis No sé cómo hacer Por un parantando Te diven los mensajes que vi Si a mi misma Es una actriz Solo necesito un kid No Les arriesgarme el diar mal No sé en cuánto tiempo me van Hablar y llevo cero Y porque soy Hoy porque es hoy No sé cuánto tiempo me quedaron No sé cuánto tiempo me doy Padrón y llevo celo y porque soy Hoy porque soy No me ve bien la mirada Siempre peleando por alguna pavada Cuando tienes eso no decido nada Tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra Cuando se va del abrigo Tosa mi brazo de abrigo Si no me ve de amigo Solo yo estoy en vivo Todo toma para olvidar Que el espejo dice como miraba Abajo desde la pañada de vida Si no están esperando que se me pase Como pase hace tiempo Busco resultados Y me concesos tarde Todo descontrolado Todo desaforado Sumergí la cara Y casi que me ahogo En algo yo me dije que te no era el moj Pero volví ¿Cómo vas en todo? Bueno casi todo es difícil Navegar cuáles adentro de los Difícil confiar Dando las manos Tagaron el COVID Esa es a mi brazo No sé cuánto tiempo me va Aproveché los celos Y porque soy El que estoy Si miro en mi ciudad Arriba del avión Titina a la cintina Digo que me voy a cuidar Mira que concreto En el medio de su pina Esa noche me abrigo El cura fue que el amor Pero me dio la tarda Vaca corriendo mi alma Quiere el bomba de sus palmas Son la huelma Canta la calma El hijo de misión No salva Ahora brisa mal Tengo la constancia Estoy en descenso Cozo en la lampada Mi coraguana Mi planta es muy blanca Por eso perdona Tu mal es que el alma Voy desuelto Estoy desuelto Yendo a ojo pa' una sola Y esa su voz El control pasó las horas Partiendo alma Coro circulao' como el post malón Y me siento esperante Que se arca el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame Bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi moleca Me da mucho miedo No volverte a ver Pasan los segundos Minutos Las horas Las noches Los días Si estoy menos cuerpos Te pido Puedo Tengo melodía Puedo Que el tiro de esto Siempre sea firme Puedo Puedo No volverte a ver No volverte a ver No volverte a ver Y ahora me pide No volverte a ver No volverte a ver ¿Se está Listo? La nena Ye feasto ¡. Eh De la parada y puso a los ritos Aquí estoy jugando Por la night que estuve pensando Tantapé, torré, me sé y me hace Como se va a estar andando Que lleven los mensajes que vi Ya mismo que sea una actriz Solo necesito un kit No, oh, oh Dejaré estarme el día mal No sé en cuánto tiempo me va Hablaré, llevo, sélo Y porque soy Hoy, Forkis, oh Hoy 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 Bebe, bebe con las paredes sin atar No me ve bien la mirada tapada Siempre peleando por alguna pavada Cuando diga eso no decido nada Sé que en la vida no hay cuenta de alas Tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra Ya me acarabias cuando se va del abrigo Tosa mi brazo de abrigo Si no me ven ya vivo Si uno ya os quede en vivo Todo toma para olvidar Que el espejo dice con mirada Abajo desde la mañana Y así no estar esperando que se me pase Como es fácil hace, hace tiempo Busco resultados y me consenso tardes Todo descontrolado, todo desaforado Sumergí la cara y casi que me ahogo En algo yo me dije que te no era el mojo Pero volviste como hacen todos Bueno casi todo es difícil navegar Cuatro adentro de los Difícil confiar Damos las manos, te agarran el COVID Esa es a mi brazo No sé cuánto tiempo me va Aproveché, flóselo y porque soy El que es todo Estoy mirando a mi ciudad Arriba del avión Titina en la cintina Digo que me va a cuidar Mi deje concreto en el medio de su pina Esa noche me abrigo El cura fue que el amor Pero me dio la tarde Paca comiendo mi alma Quiere el bomba de sus palmas Son de huema Tanto de calma Hijo de mi cien O salva Ahora brisa más Tiene conciencia Estoy en descenso Coso en la lampada Mi coraguana Mi planta Mi flanco Por eso perdona Tu mal es que el alma Voy de suelto Estoy de suelto Tendo a ojo Pa' una sola Y esa su voz El control Pasó las horas Partiendo al mal Coraz circula Como el post malón Y me siento esperante Que se arca el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame Bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo Mi moleca Me da mucho miedo No volverte a ver Paso unos segundos Minutos Son las horas Las noches Los días Si estoy menos cuervo Te pido Puedo Tengo melodía Para que lo nuestro Siempre sea firme No Bésame Bésame Amor No sé Cuánto tiempo Me va Comprovechemos El dolor Porque Son Porque Son Y Se Bebe Que Falle Que Me Caribe Levant Lo Persegui No Pade Lo Consegui Y Ahora Me Pedí Que Espera De Mi Suatita Dico Ma Ya Dile Dic Suatita Dic Como En la Dic Suatita Dic Me Llamas De Dic Sálvame Si Vos Sabes Si Me Viste Me Salar Es Te Pido El Último Peace Necesitamos Bebe Dame Los Peace Aprovechemos Solo Por Caerlo Solo Yo Sé Todo Lo Que Pase Como Coronel Con Solo Mi Fe Ahora No Ven Como Cambian Es Ya No Espero Nada Ay Ey Listo Yo le necesito porque le suscito a mi requisito por la camisita Se suene el chico y ya traigo maldito Veo la gatita pareja una hita Rita de esta tija de la tita Y ta esta cena de la silla ya se la necesito A un beso más y me pongo de pie Fuerzo en la cabeza y con eso la fe La roba más pura y ahora te provee Esa es la cintura pintura loura de bichos De que fue usted la que aceptó me bajoné Me dejó ir con la frío bojones Que ya me atornó me aporté en la parada Me piso a los ritos A ti estuvo jugando con la Nike estuve pensando Tantapé, torré, me sé, no sé cómo se va Me estar andando que diven los mensajes que vi Ya mismo que sea una actriz Solo necesito un kit No, dejaré estar en el diario mal No sé en cuánto tiempo me va Hablaré, llevo un cero y porque soy Hoy, porqués, hoy, hoy No sé cuánto tiempo me quedaron en planos Claro, este cara se queda en tu mano No, hoy, baby, no me paga Cándome un beso más que tú me voy a ganar De esa es a mi bravo Yo sé cuánto tiempo me doy A flor y llevo celo y porque soy Hoy porque soy Baby, me pongo un arma de cirata No me ve bien la mirada Atapada, siempre peleando por alguna pava Cuando tienes eso no decido nada Sé que en la vida no hay cuánto de alas Tampoco pesadillas pesan las alas Ya no confío en ninguna palabra Ya me acarabias Cuando se va de la pico, te dos a mi brazo de abrigo Si no me ven ya en vivo Solo yo sigo en vivo Todo tomo para olvidar Que el espejo dice con mirada Abajo desde la mañana de vida Si no están esperando que se me pase como es fácil Hace tiempo busco resultados Me concesos tales, todo descontrolado Todo desaforado, sumergí la cara Casi que me ahorro Yo me dije que te no era el moj Pero volví, que como hacen todos Bueno, casi todo es difícil navegar Cuatro adentro de los Difícil confiar Dando las manos, te agarro en el COVID Esa es a mi brava No sé cuánto tiempo me va Aproveché los celos y porque soy El que estoy Si mirando a mi ciudad Arriba del avión, te tiran las veintinas Digo que me voy a cuidar Mira, es que concreto en el medio de sus pines Esa noche me abrigo el oscura Vaya el amor, pero me dio la tarda Vaca corriendo mi alma Quiere el boom ante sus palmas Son la huelma, tanto la calma Hijo de misión, nos salva Ahora brisa más Tengo la constancia, estoy en descenso Coso en la lampada Mi coraguana, mi planta, mi flanco Por eso perdón a tu madre que el alma Voy de suelto Estoy de suelto Siendo a ojo pa' una sola Y esa suelto El control pasó las horas Partiendo al mar Coraz circulao' como el post-malon Y me siento esperante que salga el sol Que se me sangra el corazón Por favor Bésame, bésame Como si fuera la última vez Miro pasar el tiempo, mi muñeca Me da mucho miedo no volverte a ver Paso unos segundos, minutos, las horas La noche, los días, si tú me lo cuervo Te pido, puedo, tanto melodía Después de que lo neto siempre sea firmo Bésame, amor No sé cuánto tiempo me va Comprovechemos el dolor Porque soy Porque soy Y ese bebé Que me fallé Que me cari Me levanté Lo perseguí Y no pade Lo conseguí Y ahora me pide Que pena de mí Só te entendí como ya le di Só te entendí como ya le di Déjame llamar a veces Éxame, salva a veces Vos sabés si me viste o me salares Te pido el último piece Necesitamos ver, vítame lo piece Aprovechemos solo por cariño Y solo yo sé Y solo yo sé Todo lo que pase Como Coronego Y solo mi fe Y ahora no vengo Como camioneta No hay pelo La nena E-e-e-e-ihito Yo le necesito porque le suscito, familia es quesito por la camisita Se suene el chico, ella fue con maldito Veo la gatita, parece una hita Rita de esta chica de la tita Y esta cena, nada, si ella se la necesito Aún me suma y me pongo de pie Fuerzo en la cabeza y con eso la fe La roba más pura y ahora te provee Esa es la cintura, pintura, nure, baby Yo sé que fue usted, la que aceptó me bajoné Me dejó ahí con la frío, bojones Que ya me hubo no me aporté la guarada Víe, yo a lo ritmo aquí, estuve jugando Por la Nike, estuve pensando Tantapé, tu remiseis, no sé cómo se voi Partarando, de ti, de los mensajes que vi Que a mí mudo ser una actriz Sólo necesito un kick No, te sale esa. No sé en cuánto tiempo me va A plaleche vos, el hoy porque estoy ¡Oye, Forkis! ¡Ooooh! 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 ¡Oye, Forkis! ¡Oye, Forkis! ¡Oye, Forkis! ¡Oye, Forkis! ¡Oye, Forkis! ¡Oye, Forkis! eso no decido nada, sé que en la vida no hay cuenta de alas, tampoco pesadillas pesan las alas, ya no confío en ninguna palabra, ya me acarabias, cuando se va del abrigo, tos a mi brazo de abrigo, si no me ven ya en vivo, si uno ya os queden en vivo, todo tomo para olvidar, que espejo dice comida, abajo desde la mañana, y así no estará esperando que se me pase como pase, hace tiempo busco resultados, y me consenso tardar, todo descontrolado, todo desaforado, sumergí la cara, casi que me ahorro, yo me chique que te no era el mo, pero volviste como vas en todo, bueno casi todo es difícil navegar cuando te adentro de lo, difícil confiar, damos las manos, te agarro en el co y, esa es a mi brazo, no sé cuánto tiempo me va, aproveché, flóselo y porque soy, el que es todo, si miro más mi ciudad, arriba del avión, te tiene las veintenas, tengo quien me va a cuidar, mi deje concreto en el medio de su pina, esa noche me abrigo, juraba que el amor, pero me dio la tarde, vaca comiendo mi alma, quiere el bomba ante sus palmas, son de huema, canta la calma, el hijo de misión, no salva, ahora brisa más, tené la ausencia, estoy en descenso, cozo en la lampada, mi coraguana, mi planta, mi flanco, por eso perdona tu mal, es que el alma, voy desuelto, estoy desuelto, yendo a ojo pa' una sola, y esa su voz, el control pasó las horas, partiendo al mar, el corazón circula como el post malón, y me siento esperante que salga el sol, que se me sangra el corazón, por favor, bésame, bésame, como si fuera la última vez, miro pasar el tiempo, mi muñeca, me da mucho miedo no volverte a ver, pasan los segundos, minutos, las horas, la noche, los días, si tú me lo cuervo, te pido, puedo, tanto melodía, porque el que lo negra siempre sea fin, bésame, amor, no sé cuánto tiempo me va, aprovechemos el dolor, porque son, porque son, y sé, que tú, me cayó, me levantó, me perseguía y no pa' No conseguí, y ahora me pedí que esperar de mí Só te entendí como ya le di, só te entendí como la diopi Déjame llamar a veces, éstame, sálvame, si vos sabés si me viste o me salares Te pido el último piece, necesitamos evitarme los piece Aprovechemos solo por cariño, y solo yo sé todo lo que pase Como coronel, con solo mi fe, y ahora no vengo Como camioneta, no espero la nena, yey, yey, grito Yo la necesito, porque resucito, con mi requisito, pon la camisita Yo soy el chico, ya estoy con maldito, ve a la gatita, parece una hita Rita de esta tija, de la tita, esta cena, la gracia, ya se la necesito Aún me sumo y me pongo de pie, fuerte en la cabeza y con eso la fue La roba más pura y ahora te aprovecha, eso es cintura, pintura, nure, baby Yo sé que fue usted, la que acepto, me bajo en el, me jodí con el frío Ojo en el, escribiendo el boom, no me importa la parada, me puso a los ritos Aquí estamos jugando, por la night que estuve pensando Tantapé, torré, me estáis más feo, más feo, me estáis andando Que allí veo el mensaje que vi, ya mismo que sea una actriz, sólo necesito un keynote Te dejaré estar Ellie a amar, no sé en cuanto tiempo me más Aflarecemos en hoy porque soy 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 Hoy porque porque Hoy porque soy Hoy porque soy Hoy porque soy Hoy porque yo Hoy porque soy Hoy porque soy Hoy porque soy Hoy porque soy Hoy porque Hoy porque soy Hoy porque soy Hoy porque soy Hoy porque Hoy porque soy Hoy Hoy porque soy Hoy porque Hoy porque Hoy porque soy